Música De nada manera me salvó Y su vida no es patrimonio Hasta el final es el entregón Y a la muerte vuelve porque mi amor De su amor yo viviré De su amor yo bailaré De su amor yo bailaré Porque el tuyo por ti Me serviré De nada manera me salvó Y no hay forma que poder pagar El precio de su gran amor De su amor De su amor yo bailaré 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 Yo bailaré Por mi corazón De su amor yo bailaré 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 De su amor De su amor De su amor yo bailaré De su amor yo bailaré Gracias.